Estamos a esta hora de la mañana con el presidente del Atlético Real, Don Tito. Buenos días. Buenos días para todos los oyentes. Coméntenos cómo están las actividades aquí con el Atlético Real. Bueno, buenos días a todo el público. En este momento estamos abriendo una convocatoria que hay acá para participar en el campeonato de segunda en la liga. Y viendo a los chicos que se están viniendo a probar, como dice, y volviendo a los entrenamientos con los que ya tenemos los jóvenes de años anteriores. Entonces estamos viendo eso, estamos empezando hoy día. Y esperemos lograr una buena competencia en el campeonato de liga. ¿Jóvenes de qué edad están tratando de captar para la segunda? Nosotros estamos invitando a jóvenes de 13 años hasta 18 años. Eso es al menos el perfil del club, ¿no? O sea, tener jóvenes, menores y sobre todo que, como le digo, el perfil es si no salen buenos jugadores, salen buenas personas. Eso es lo que se quiere para acá para el pueblo de Málaga, ¿no? En base a eso siempre estamos formando los jugadores. Bien, el día de hoy las llamadas están pero a full, ¿no? Todo el mundo quiere ser parte del campeonato del Atlético Real. Sí, siempre, todos los años hacemos esto, como yo, esto va, van ascendiendo, ¿no? O sea, ahorita juegan segunda, el próximo año se promociona a jóvenes para primera. Ya más adelante ya, si se llega a otros niveles, ya depende de ellos. Como dice, acá la formación es de temprana edad, ¿no? Entonces ya hay muchos que saben que ya hemos tenido, que han llegado a otro nivel, no sé, en Málaga, en Cañete, en diferentes sitios. Siempre estamos aportando ahí jóvenes para el deporte, ¿no? Sobre todo el fútbol. Esa es la consigna del club. Usted recién acaba de asumir el cargo de presidente. Sí, o sea, este año he entrado en presidente del club de primera. Bueno, también sigo con todo, ¿no? Bueno, esperemos cumplir con los objetivos que hemos trazado y de todas maneras agradecer a los padres, a los jóvenes que nos apoyan, que nos están siempre dándonos el apoyo ese para mantener esto, ¿no? Eso es un agradecimiento de antemano. Quisiera también hacer un hincapié, invitar a los clubes que desean participar en un campeonato que estamos haciendo el 23, a los clubes, a las amistades que participen, va a haber también una rifa. Espero el apoyo de todos los amigos, de los simpatizantes del club. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok.